La mejor música del mundo Negra del alma, quiéreme, negra del alma, quiéreme Porque sin ti yo moriré, porque sin ti yo moriré Negra del alma, quiéreme Me he de morir, me he de perder Me he de morir, me he de perder Vamos Juanbrita, vámonos a mi casita a vivir Yo soy tu lindo Juanbrito Y seguimos con más éxito Para mi Ecuador del alma y el mundo entero Negra del alma, quiéreme, negra del alma, quiéreme Porque sin ti yo moriré, negra del alma, quiéreme Me he de morir, me he de perder Me he de morir, me he de perder Vamos Juanbrita, vámonos a mi casita a vivir Yo soy tu lindo Juanbrito Franklin Furcachi, un maestro y punto Me he de morir, me he de perder Me he de perder Me he de morir, me he de perder Vamos Juanbrita, vámonos a mi casita a vivir Yo soy tu lindo Juanbrito De Franklin Furcachi, un maestro y Gerardo Morán Y Gerardo Morán